Lunes 26 de junio del 2023 Probando nuestra cañita Dark Lunar de 36 pies Lance el camarón con la mano porque la caña es muy corta Ya se siente algo Ya cayó Chulada de Parmi Parmi Chulada Mírame Papá con la cañita Lo metemos al agua para que se mantenga vivo Chulada de Parmi Chulada de Parmi Chulada de Parmi Chulada de Parmi Chulada de Parmi